¿Inteligencia artificial va a representar un avance para la sociedad? ¿Va a sustituir los empleos actuales? ¿Podrán existir consecuencias negativas debido al desarrollo de la inteligencia artificial? En este vídeo vas a aprender todo el vocabulario necesario por si tienes que hacer algún debate, o si haces algún examen en español y te toca hablar sobre la inteligencia artificial. Así que presta mucha atención, apunta todas estas palabritas que van saliendo por aquí en la pantalla, y prepárate, porque vas a aprender español. ¡Adelante! Bien, pues en primer lugar lo que vamos a hacer para empezar esta charla es definir qué es la inteligencia artificial. Y para ello le hemos preguntado a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en desarrollar sistemas y programas capaces de realizar tareas que normalmente requerirían de la inteligencia humana. Estas tareas pueden incluir el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones, el aprendizaje, la comprensión del lenguaje natural y la percepción visual, entre otras. La inteligencia artificial se basa en algoritmos y modelos matemáticos que permiten a las máquinas procesar datos y tomar acciones de manera autónoma, adaptativa, y en algunos casos, incluso creativa. Bueno, pues ya tenemos que la inteligencia artificial puede aprender de lo que hay online. O sea, que puede recopilar la información que hay online, para después ofrecérnosla. Pero es que además también puede tomar decisiones. Madre mía, es todo esto... Hay algunas personas que... Yo por ejemplo, yo estaría con la mosca detrás de la oreja. Yo si tuviera un robot, o un ordenador, o un sistema, que recopila todo, analiza la información y después te la lanza, o te crea la información de nuevo, que es lo que hemos hecho, por ejemplo, con la descripción de inteligencia artificial, yo tendría la mosca detrás de la oreja, yo estaría un poco alerta, ¿no? Yo estaría un poco asustado, porque lo que se viene es algo muy grande. A ver, es verdad que la inteligencia artificial la podemos utilizar como una herramienta, la podemos utilizar, yo en mi caso, la utilizaría para automatizar algunos pasos, la utilizaría para optimizar mi tiempo, etcétera, etcétera. Y otras personas, por ejemplo, que trabajen para una empresa muy grande, para una multinacional, podrían utilizarla para implementar nuevos sistemas dentro de la propia empresa, o para implementar, por ejemplo, nuevos programas informáticos. Yo eso lo puedo entender, pero aquí viene lo que yo creo que podría asustarnos, este es mi punto de vista, tengo que decirlo, pero creo que el mayor problema al que vamos a hacer frente, va a ser la desaparición, la erradicación de la creatividad humana. Vamos a llevar la inteligencia artificial hasta tal punto, hasta tal punto que el cerebro humano se va a atrofiar, vamos a terminar atrofiando el cerebro humano. Al igual que hay gente que no hace deporte, está todo el día en el sofá, sentada, y sus músculos se atrofian, pues yo creo que va a ocurrir lo mismo con el cerebro humano, que poco a poco, nosotros mismos vamos a atrofiarlo. No es que se vaya a atrofiar por inercia, como puede pasar cuando no mueves los músculos, es que los responsables vamos a ser nosotros, vamos a dejar de ser críticos, y vamos a dejarlo todo en manos de la inteligencia artificial. No usar el cerebro, no usar tu propia creatividad, no pensar, es que al fin y al cabo estamos hablando de pensar. Todo esto también tiene otro riesgo, y es que muchos trabajos poco a poco van a ir desapareciendo. Por ejemplo, en esta encuesta que se hizo en la página web de Estatista, dicen que... le hacen una pregunta a los encuestados, y les preguntan... ¿Te preocupa que la inteligencia artificial te reemplace en el trabajo? ¿Puede la inteligencia artificial reemplazarnos en el trabajo? ¿Podrá sustituirnos la inteligencia artificial en el trabajo? ¿Tú qué opinas? Utiliza lo que estás aprendiendo en este vídeo, todas estas palabras que estás viendo por aquí, utilízalas para decirme en los comentarios cuál es tu opinión respecto a este punto. Y aquí dicen, en India, al 76% de la gente le preocupa que la inteligencia artificial les reemplace, que todos estos procesos automáticos, terminen reemplazando a las personas. Pero es que también con un 67% y un 63%, a los españoles también nos preocupa, y a los australianos. ¡Es increíble! Un 76% en India. Tres cuartas partes de la población anda con la mosca detrás de la oreja, preocupados por que la inteligencia artificial pueda sustituirles en el trabajo. Sería algo muy curioso que le preguntásemos a la inteligencia artificial si podrá sustituirnos en el trabajo. ¿Podrá predecir eso la inteligencia artificial? ¿Podrá predecir todas estas consecuencias? Yo creo que no, porque al fin y al cabo, como te he dicho antes, lo que hace la inteligencia artificial es recopilar la información que ya existe, y crear esa información. Pero no puede crear nueva información para que la inteligencia artificial nos pueda dar algo, primero tiene que estar ya creada. Pero bueno, no nos dejemos engañar. No hay que dejarse engañar. La inteligencia artificial va a reemplazar muchos trabajos, sobre todo trabajos que sean más mecánicos, que los va a poder automatizar, los va a poder optimizar. Pero yo pienso, y esta es mi opinión, ahora quiero leer la tuya, pero yo pienso que no va a terminar reemplazando todos estos empleos, sino que los va a ir poco a poco reconvirtiendo, como decimos en todos lados, ¿no? Reinventarse o morir. Pero hay otra cosa que deja mucho a la gente también con la mosca detrás de la oreja. A mí en especial, porque a mí me gusta mucho usar las redes sociales, y he visto un montón de estafas online, donde la gente utiliza vídeos de personajes famosos, y le cambia las voces para estafar a la gente. Por eso digo que tenemos que seguir siendo críticos, que tenemos que seguir utilizando el cerebro, tenemos que seguir razonando. Porque si no, aparte de que tu cerebro se va a atrofiar, te vas a convertir en un borrego. Vas a convertirte en una persona incapaz de razonar, en un borrego. Y es que el otro día, en el grupo de conversación que tenemos, en el club de conversación, hablamos de este tema, y vimos que hay muchas estafas, en concreto esta, donde robaron 24 millones de euros con un timo hecho con inteligencia artificial. ¡Ojo! Aquí hay que estar al loro. Con todo esto de la inteligencia artificial, y las estafas, y los timos online, hay que estar al loro. Tienes que prestar mucha atención, porque si no prestas atención, te van a dar gato por liebre. Ya sabes lo que significa eso, que te van a engañar. Por eso tienes que saber interpretar todos estos vídeos que simulan a personajes famosos diciendo ¡Invierte en criptomonedas! No. Sé crítico, analiza la información, haz lo mismo que hace la inteligencia artificial. Recopila información, procésala, y después, tú mismo, o tú misma, genera una respuesta. No seas un borrego. Y es curioso como el fraude, a través de la inteligencia artificial, se está extendiendo por el mundo como una auténtica plaga. Miran todos los países donde se comete, y la cantidad de fraude que se comete. Es una barbaridad. Y todo esto es porque la gente no es capaz de ser crítica, y de ir más allá. No te dejes engañar, que no te den gato por liebre. Aunque en realidad, todo esto va avanzando poco a poco, y cada vez se está extendiendo mucho más, el tema de la inteligencia artificial. Pero, yo tengo una teoría personal. Y mi teoría es, un poco lo que te acabo de explicar en este vídeo. Que tienes que saber buscar, recopilar información, analizarla muy bien, y después, crear tu propia opinión. Al fin y al cabo, la inteligencia artificial puede eliminar muchos pasos, puede optimizar, y hacernos ahorrar mucho tiempo. Pero, al fin y al cabo, hay algunos trabajos, trabajos más creativos, o trabajos basados, quizás, en la experiencia, que la inteligencia artificial no va a poder eliminar. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo aquí de enseñar español, dar una clase con 3 o 4 alumnos de español, hacer conversaciones, debates, intercambiar opiniones, etc. Es algo que la inteligencia artificial no va a poder reemplazar. Tú, al fin y al cabo, no puedes reemplazar las experiencias. Las experiencias, al fin y al cabo, es algo único. Y yo creo que el mundo va un poco por ese punto, por el punto de las experiencias. Cosas que no se puedan replicar bajo ningún concepto. Esa es mi opinión. Pero bueno, vamos a ver qué piensas tú. Bien, bueno, pues eso ha sido todo en este vídeo. Espero que hayas aprendido un montón de vocabulario sobre inteligencia artificial. Has visto que hay un montón de palabras. Atrofiar, que es una de mis favoritas. Darle gato por liebre a alguien. Bueno, eso lo he dicho yo un par de veces. No hay que dejarse engañar, optimizar, ahorrar, recopilar información. Todas estas palabras, son palabras que están relacionadas, y que si algún día tienes que hablar en español sobre inteligencia artificial, úsalas, claro que sí. Apúntalas en unas notas. Todas las palabras que te han aparecido en la pantalla, apúntalas en unas notas, y después podrás hablar. Y si quieres poner en práctica todo lo que estás aprendiendo en este vídeo, y en los próximos vídeos aquí en YouTube, quiero que sepas que hay un club de conversación en SpanishWooVicente.com, donde puedes apuntarte, y una vez a la semana, hacemos debates, y trabajamos con la expresión oral. Y en este caso, el mes pasado, pues estuvimos trabajando con la inteligencia artificial. Y ahora este mes, pues empezaremos con un tema nuevo. Pero la idea es que, poco a poco, vayamos ampliando el vocabulario, y mejorando nuestra expresión oral. Así que si te quieres unir, yo me lo paso muy bien en el grupo, y estoy seguro de que, si te unes, te lo pasarás igual de bien que yo. Y bueno, pues eso ha sido todo. Dime en los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto de la inteligencia artificial. Aprovecha para usar el vocabulario que has aprendido, y ya matamos dos pájaros de un tiro. Y si tienes algún tema que quieras sugerir para próximos vídeos, te leo, por supuesto. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!